Natcha Pop iniciará la feria chica más ochentera. Es la propuesta estrella del Ayuntamiento de Palencia para estos días. Desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio la ciudad disfrutará de microteatros, feria de artesanía, del libro antiguo, conciertos, food trucks y muchísimo más. Esta mañana se ha presentado esa programación para estos días que en unos minutos los vamos a ampliar. Este año le hemos querido dar un matiz de inicio en cuanto a la música, en cuanto a generar una fiesta ochentera, darle un toque temático y para ese toque temático vamos a contar con el grupo Natcha Pop. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad sale al paso de las afirmaciones que ya realizó la plataforma Salvemos la Dársena, en las que hablaba de un informe que podría haber paralizado la urbanización de la zona. Dicen que no es vinculante, que la tramitación se ha hecho conforme a la legalidad y que se está buscando crear suspicacias infundadas. Para defender el procedimiento han hecho pública una nota de conformidad de la Secretaría del Ayuntamiento que sí es preceptiva. En tres campus de Castilla y León se va a estudiar gastronomía, entre ellos el Palentino. Es un nuevo grado para el que ya hay alumnos interesados. Aquí se formarán profesionales en conocimientos culinarios. Todo para dar respuesta a la demanda de un sector relevante en nuestra comunidad y en nuestra economía. Y otra cita para el mes de junio porque vuelve Payanti a foto. Cumple 11 ediciones y durante todo el mes se van a celebrar exposiciones, talleres, conferencias o rallies fotográficos. Este año además y como novedad se creará un laboratorio donde descubrir nuevos talentos de la fotografía. También el deporte tendrá un hueco en este certamen, convertido ya en una tradición. La novedosa Vuelta Ciclista Castilla y León amateur pasará por la provincia palentina. Tendrá como salida Aguilar de Campó y acabará en el Golobar, concretamente a 3 kilómetros de la cima habitual del refugio. Cabe recordar que en 2016, ante la falta de apoyos económicos, desaparecía esta Vuelta a Valencia sub-23. Hoy la crónica política es asunto de portada. La actualidad municipal está caldeada y mucho estos días. Comenzamos. La aprobación de la urbanización de los entorsos de la dársena es legal. Así de contundente se ha manifestado hoy el equipo de gobierno que ha contestado a las acusaciones vertidas ayer por la plataforma Salvemos la dársena. Dicen desde el PSOE que cuentan con todos los informes que lo avalan y que la documentación que ayer se hizo pública no es preceptiva, no es vinculante. El grupo de gobierno se defiende. Se ha tramitado siguiendo las disposiciones previstas, tanto en la ley de urbanismo de Castilla y León como en el reglamento de urbanismo de Castilla y León. La tramitación del PERI-5, la urbanización de los entornos de la dársena, es escrupulosamente legal. No se puede votar en contra, salvo o no aprobarlo, salvo que haya una justificación ajustada a derecho, para que la denegación sea ajustada a derecho. Una cosa es entender a los vecinos que luchan por sus vistas y otra cosa es lo que estoy diciendo, montar edificios imaginados solamente con un objetivo, ensuciar el procedimiento administrativo en materia urbanística. El PSOE explica la validez del documento que, según la plataforma, se ocultó de forma deliberada. No era preceptivo porque este informe no se exige en el expediente tramitado por el servicio de urbanismo. Esto fue a petición exclusiva de la alcaldesa. Y contesta las afirmaciones de que hubiera hecho cambiar el sentido del voto de los grupos. Fíjense ustedes qué barbaridad acaba de decir esa asociación. Como si los concejales y concejalas de este ayuntamiento fueran bobos. El grupo de gobierno, para frenar las sospechas de legalidad, ha mostrado otro documento, una nota de conformidad de la secretaria que sí es vinculante. Este informe, que lo conoce también la asociación, porque tiene todo el expediente, si este sí era preceptivo, de este no se habla. De este informe lo ocultan. Piden que se ponga fin a esta campaña de desprestigio que, según ellos, busca generar suspicacias sobre el PSOE. El grupo popular a este respecto ya se ha manifestado. Aseguran que hasta ayer no han conocido este informe que explica que la no aprobación del PERI no supondría tener que indemnizar a los constructores. Bueno, cree que ese informe debiera haberse incluido en el expediente y cuestionan al PSOE por estar, dicen, constantemente en lucha con los colectivos civiles de la ciudad. Y por su parte Izquierda Unida Podemos muestra su apoyo a la asociación Salvemos la Darsena tras hacerse público ese informe que, según dicen ellos, podría haber dado al traste con la aprobación del PERI 5. Rodrigo San Martín recuerda que fue el único concejal que votó en contra y se une a la crítica de la asociación al equipo de gobierno por supuestamente ocultar este informe que la Secretaría había emitido y que aclaraba, entre otras cosas, que no era necesario, como les contábamos, indemnizar a los propietarios si no se aprobaba esta reforma urbanística. Bueno, y más respuestas, también en este caso del equipo de gobierno, en este caso a Vamos Palencia y a la Plataforma en Defensa del Soterramiento, a quienes no les gustaron las declaraciones del PSOE tras conocerse que el consistorio no recurriría a las medidas cautelares para paralizar las obras de Adif en la ciudad. Habla Álvaro Bilbao, y lo van a escuchar, de libertad democrática y de libertad de expresión. Creemos que es lícito, si una asociación nos critica de forma pública a través de una nota de prensa, creemos que es lícito contestar también de forma pública a través de una rueda de prensa por qué son infondadas esas acusaciones o por qué las compartimos o las dejamos de compartir. Y poner esto en tela de juicio es criticar la libertad de expresión. La Guardia Civil de Barruelo ha detenido a un hombre con numerosos antecedentes por amenazar a los vecinos con un hacha. También agredió a dos agentes. Además, la Guardia Civil investiga la muerte por posible negligencia de un bebé durante un parto en un domicilio de una localidad de la provincia. La mujer ha declarado que fue un aborto, pero la autopsia determinó después que el bebé nació vivo. Las diligencias ya están en los juzgados, los detalles. Cristina Pastor. Los hechos se produjeron a principios de año en la provincia de Palencia. La mujer dio a luz en el servicio de su casa sin recibir asistencia sanitaria. El bebé falleció tras el parto, por lo que la Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar las causas de la muerte. La mujer asegura que desconoce que estaba embarazada y que, por tanto, se trata de un aborto. Sin embargo, el informe médico forense determinó que el bebé nació con vida. A partir del próximo curso, la Gastronomía adquiere grado de Ciencia Universitaria en Castilla y León. En tres provincias de la comunidad, entre ellas Valencia, el campus de la Yutera, se podrá estudiar esta materia y podrán estudiar allí los futuros cocineros y expertos culinarios. Además, la UBA, la Universidad de Valladolid, quiere que los mejores alumnos puedan hacer prácticas en restaurantes con estrella Michelin. Los ingredientes para ser una estrella Michelin son una cocina de calidad y la excelencia en el servicio, la atención al cliente y el ambiente del restaurante. Este grado es algo importante y necesario para generar y crear esos futuros profesionales que en verdad son tan necesarios también para nuestros negocios. En el nuevo grado de Ciencias Gastronómicas se impartirán materias como microbiología de los alimentos, nutrición y dietética, tecnología culinaria, sumillería o emprendimiento. El objetivo es formar nuevos profesionales con conocimientos, habilidades y destrezas en ciencias culinarias y gastronómicas que les permitan comprender y visionar su formación desde una perspectiva científica, tecnológica, social, también cultural y asimismo de gestión empresarial. Cocineros Estrellas Michelin de la comunidad respaldan este grado. Pues puedan dar masterclass a nuestros estudiantes, pueden darles conferencias y también pues que aquellos expedientes destacados puedan realizar sus prácticas en estos restaurantes. El grado de Ciencias Gastronómicas solo se imparte en otras tres universidades públicas en España. En la de Valencia, por ejemplo, con una nota de corte por encima del 7. Esta mañana se ha presentado la programación para la Feria Chica del año 2024. Diferentes actividades desde las más tradicionales como una feria de cerámica o del libro antiguo hasta microteatros, conciertos, entre los que destaca, por cierto, el grupo popularizado en los 80, Nachapup. Del 30 de mayo al 2 de junio, Palencia se engalana para disfrutar de la Feria Chica. Este año le hemos querido dar un matiz de inicio en cuanto a la música, en cuanto a generar una fiesta ochentera, darle un toque temático y para ese toque temático vamos a contar con el grupo Nachapup. El inicio del periodo estival y desde hace unos años, además, es el pre del Festival Palencia Sonora, que también llena nuestras calles de música y de color. Un año más, la Huerta de Guadían será el enclave gastronómico por excelencia, gracias a los food trucks. Son productos de la tierra, productos de proximidad, productos nuestros y además restaurantes o gente que está detrás de muchas cocinas de nuestra ciudad. Y escenario para grupos como Augusta Sonora, Carlos Soto o Sinestesia. El Parque del Dragón de San Juanillo acogerá un Bermú solidario y la Plaza Mayor un Bermú Chocón. El domingo por la mañana tendremos un Bermú que nosotros lo llamamos Bermú Chocón, con los desgraciaos. Este Bermú Chocón, pues solo nos van a faltar los coches de choque, quienes quieran disfrutar de un Bermú divertido. Entre la programación también habrá tiempo para el deporte con los ya tradicionales torneos. De la 25 edición del torneo de fútbol de Pan y Guindas, estaríamos hablando también de deporte en hierba, en la balastera, estaríamos hablando de petanca, estaríamos hablando también de un torneo de radiocontrol en el Parque Rivera Sur y también de una jornada de puertas abiertas de deporte inclusivo y adaptado. Una programación pensada para todas las edades que da el pistoletazo de salida a la temporada estival. Y Palencia seguirá siendo la ciudad de la fotografía gracias a Payantia Foto, que vuelve como es ya habitual durante el mes de junio. Alba Míguez, los detalles. Sí, después del Festival Internacional de Fotografía, llega ahora Payantia Foto, que se va a prolongar durante todo el mes de junio y que incorporará talleres, conferencias o rallies fotográficos. Este año además llega con una importante novedad y es que se va a crear un laboratorio en la calle Los Soldados para dar la oportunidad a los más jóvenes. El certamen Payantia Foto volverá a inundar Palencia de exposiciones, conferencias o rallies fotográficos. Son 11 años, 22 exposiciones con más de 660 fotografías que se van a exponer, más de 85 autores, 12 ponentes, 5 talleres presenciales, 2 concursos fotográficos. Todo esto hace ciudad, hace cultura, hace ciudad, hace marca y que la fotografía en Palencia, efectivamente, nos tenemos que ir dando cuenta ya que hoy por hoy se habla de fotografía y se habla de Palencia y que somos un referente, aprovechando el tirón del Festival Internacional que tenemos, que estamos ahora cerrando y aprovechando que detrás viene Payantia Foto, mayo y junio somos un referente a nivel nacional y tenemos que entenderlo como marca y como cultura y como turismo. Será durante todo el mes de junio y este año de más llega con importantes novedades. El espacio creativo laboratorio es un espacio con 100 metros cuadrados de sala de exposición y 80 metros para actividades de los socios de Contraluz. Luego tenemos como novedad este año fotografía deportiva, fotografía que se va a realizar en el circuito de motocross de Torquemada. Como remate final del festival se volverá a celebrar una quedada con fotógrafos profesionales o aficionados, todos ellos deseosos de capturar instantes a través de su objetivo. Comenzamos hoy el tiempo para el deporte hablando de ciclismo. Hace años la Vuelta a Palencia dejó de existir, luego reapareció, pero de forma breve. Ahora, en cierta manera, se recupera dentro de un par de meses, eso sí, por un día y a nivel regional. Se lo contamos. En 2016, ante la falta de apoyos especialmente institucionales, desaparecía la Vuelta a Palencia Sub-23, la más prestigiosa posiblemente del panorama nacional. Tanto que su ganador tenía prácticamente asegurado su paso a profesionales debido a lo completo de su recorrido y al nivel de los equipos participantes. Tres años después regresaba con la organización de otro club, pero su regreso fue efímero. Desde hace cinco años, el pelotón amateur nacional no pisa las carreteras palentinas y tampoco su emblema, el Alto del Golobar. En cierta forma, uno y otro se recuperarán el 27 de julio, no con la esperada y deseada Vuelta de la Ronda Palentina, sino con una etapa, la reina de la novedosa Vuelta a Castilla y León, Amateur. Tendrá como salida Aguilar de Campo y tras un sinuoso recorrido en las carreteras provinciales, acabará en el Golobar. Más bien en el collado de Salcedillo, a tres kilómetros de la cima habitual del refugio. Y es que la carretera, aunque se circule de aquella manera, está cortada el tráfico. Y seguimos a continuación hablando de baloncesto con una triple vertiente, campeonato de España, cadete, cara y cruz. Y mientras tanto, la actualidad del Zander con sus peñas y sus despedidas. Y luego hablaremos del 3x3. Comenzó el campeonato de España cadete con la participación de dos equipos palentinos, el Zander Palencia masculino y el Villamuriel femenino. El cuadro morado, campeón regional de la categoría, se enfrentaba a la potente cantera del Estudiantes en la primera jornada, dando la cara durante una buena parte del encuentro, pero acabando cediendo ante los madrileños por 96-52. Ayer, dentro del duro grupo B, se medía al Real Betis, con el que caía por 60-94. Fue en el tercer cuarto cuando, con un parcial de 10-32, se decidía el encuentro. Hoy finaliza la liguilla de grupos midiéndose al Casa de Montzaragoza. Las cerrateñas, sin embargo, en un gran y emocionante encuentro, derrotaban en su debut al cuadro granadino de la LIT por 66-62. Sin embargo, en el segundo encuentro se medían al potente Gran Canaria, con el que caían por 26-90. Para cerrar hoy la primera fase con el Celta Zorca Recalbi Gallego, buscando la segunda plaza del grupo. Mientras tanto, las dos peñas del Zander Palencia despidieron a su manera la temporada. La peña Basket Morao con una fiesta en la que participaron una gran parte de sus componentes. Y la grada de animación con un torneo 3x3 solidario en el que recaudaron 1.335 euros para la Asociación Española contra el Cáncer. No pudo concluir debido a la lluvia que impidió que se desarrollasen los últimos partidos. La próxima cita de 3x3 State Basket Tour va a tener lugar este fin de semana del 1 y del 2 de junio en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato. Aún no se ha cerrado el plazo de inscripciones, ya hay 108 participantes. Es una iniciativa de la Federación de Baloncesto de la Comunidad, patrocinada entre otros por Madison y que busca promover este deporte. Hay nuevas categorías en esta división. Además, Palencia lleváis una ventaja porque ya nuestro delegado provincial en sus ligas provinciales y en la diputación se están haciendo ya estas ligas para mayores. Sobre todo en el tema femenino, que es donde la vuelta de chicas otra vez al baloncesto, con la cual estamos muy orgullosos de hacerlo. Vamos a continuación con la previsión meteorológica para mañana. De cara a mañana miércoles continúa la inestabilidad en la provincia de Palencia. Seguiremos con chubascos, precipitaciones e incluso tormentas con carga eléctrica en la zona norte, en la montaña palentina, donde las temperaturas van a ser incluso algo más frescas que en las últimas horas. En algunas localidades como Brañosera, los tanuetros no van a superar los 13 grados de máxima. Las temperaturas mínimas en toda la zona norte se van a mantener en torno a los 5 grados, también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde los tanuetros oscilarán entre los 5 y los 16 grados con intervalos nubosos y donde tampoco se descartan la posibilidad de chubascos dispersos. Las nubes van a ser las protagonistas en prácticamente toda la provincia de Palencia. Mañana miércoles con temperaturas frescas entre los 5 y los 18 grados y no se descartan chubascos dispersos tampoco en la zona sur de la provincia ni en los entornos de Palencia capital. Algo más altas van a ser las máximas en el Cerrato, donde pueden alcanzar los 18 grados, pero a primera hora de la mañana abríguense, porque todavía las temperaturas se mantienen en torno a los 6 grados. Una imagen que se repite en Palencia capital, no se olvide en el Paraguas, puede llover todavía mañana por la mañana, aunque los cielos se van a ir despejando a medida que avance el día. Máximas de 17 grados y temperaturas todavía de 5. De cara a los próximos días, especialmente de cara al fin de semana, el tiempo empieza poco a poco a recuperarse, las temperaturas van subiendo y el sol empezará a lucir con fuerza en la provincia de Palencia. Castromocho, Prada-Nos de Ojeda, Santoyo y Villoldo son los municipios elegidos para la celebración del Legua a Legua 2024, un circuito urbano de 5.572 metros, con el que hacer deporte al mismo tiempo que se conoce la provincia. Pueden inscribirse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. La Diputación de Palencia organiza la primera edición del taller Payantia Fotojoven, un proyecto fotográfico en el entorno rural que se desarrollará en Grijota en las jornadas del 21, 22 y 23 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de junio y su objetivo es dar a conocer la situación de la vida en los pueblos, acercarse al entorno rural y usar la imagen fotográfica para hablar del ruralismo y el abandono, la situación de la mujer o la prestación de servicios sociales. Saldaña y Baltanás acogerán el próximo agosto la tercera edición del Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Este año los campus se celebrarán en Saldaña del 5 al 9 de agosto y en Baltanás del 12 al 16 del mismo mes, con 100 jóvenes en cada uno. El plazo de inscripción está abierto y se cierra el 28 de mayo. Bueno, pues aquí se acaba nuestro tiempo. Les recordamos como cada día que regresamos mañana en los horarios que conocen a las 2 y a las 9 para refrescarles, para contarles toda la actualidad de la capital y la provincia. Hasta entonces les deseamos que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós.